Se inauguraron los Juegos Olímpicos en Brasil y división política llega hasta ese palco. Corea del Norte provoca de nuevo a Occidente con lanzamiento de misil. Estados Unidos se le advierte que realizará maniobras. Ya son 15 los casos de zika en el sur de la Florida. Comenzó la fumigación aérea contra los mosquitos en Miami. Tormenta tropical que ponía en peligro la costa del Caribe se degrada pero deja caer abundantes lluvias. Estados Unidos aprueba la primera misión privada a la Luna. Un empresario obtiene el permiso del gobierno para llevar cenizas humanas y otros objetos al satélite. Nuevo ministro general de Venezuela es un acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Sacudida demócrata por correos, renuncian tres ejecutivos y Wikileaks anuncian otra tanda. Empeora situación de los opositores en huelga de hambre en Cuba. Los presidentes de Colombia y Venezuela tendrán la última palabra sobre la apertura de la frontera. Arrestan a policía en Washington por colaborar con el ISIS. El CNE valida el primer paso hacia el referéndum revocatorio de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Qué viene ahora? Tiroteo frente a un club de Austin, Texas deja un muerto y tres heridos. Tiroteo en el suroeste de Miami-Dade deja tres muertos. Acusan a Daniel Ortega de golpe de estado en el parlamento. Texas permite portar arma en las universidades. Una vacuna contra el virus del Zika estará lista para el verano. Arrestan a 46 personas en varias ciudades en operativo contra la mafia en Estados Unidos. Y ya para terminar, un bar en Inglaterra causa sensación por prohibir los celulares dentro de sus instalaciones. Les cuento. Este bar ofrece algo verdaderamente antiguo en su menú, la posibilidad real de hablar con las personas en lugar de ver el teléfono celular. El Gin Top en Brighton se ha ganado una ola de opiniones entusiastas en su primera semana de apertura por instalar un bloqueador de señal para celulares y colocar antiguos teléfonos de disco en su lugar. Estos pueden usarse para marcar a comensales que están en las mesas aledañas o al bar para pedir otra ronda. Se dice que el bar es el único británico que bloquea la señal de los celulares usando un escudo Faraday. Steve Tyler, el propietario, dice que los teléfonos celulares han matado a los bares. Cuando sales y socializas, no necesitas las redes sociales. Y bueno, la idea es muy simple. Creo que lo que están buscando es que cuando vayamos a los restaurantes podamos compartir, pero de una manera mucho más directa. También hay otros restaurantes que están ofreciendo descuentos a sus comensales para que dejen sus celulares al lado. Muy buena idea. Bueno, y hasta aquí las informaciones para el portal de noticias de Antena 305. Soy Belkis Marcano y les recuerdo que hoy sábado y mañana domingo de 8 a 9 por el Venezolano TV, mi programa Belkis Marcando Pauta. Así que los espero esta noche, que tengan eso sí, un hermosísimo fin de semana y nos vemos cuando? La próxima semana. Chao.